Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Un gusto poder volverlos a saludar. Hoy les tengo un contenido un poquito variado. Quiero hacerle una broma a mi querido primo de Transmisiones Quiñones, Pérez. Cabe de mencionar que él tiene muchos seguidores acá en Estados Unidos y también en Guatemala. Es una plataforma en la cual él ha crecido. Transmisiones Quiñones se llama Wilder Quiñones, mi primo. Y pues en este momento yo quiero hacerle una broma a ver si no se molesta conmigo. Le voy a llamar desde otro teléfono. Me voy a hacer pasar por una misión llamada Ríos de Agua Viva. Una misión cristiana y le voy a acusar a él de estar cobrando mucho dinero en las transmisiones, principalmente en eventos cristianos. Y yo espero que él no se moleste, como ya les dije. Él se dedica a crear transmisiones. En este momento le voy a llamar. Yo espero que ustedes también se entretengan y se diviertan un poquito. Ya había pensado esto hace algunos días, pero no lo quise hacer. Pero hoy dije, le voy a hacer la broma a ver qué tal me sale. Y espero que no me identifique mi voz. Yo voy a tener que cambiar mi tono de voz, como por ejemplo. Hola, ¿qué tal, varón? Buenos días. Hola, ¿qué tal, varón? Buenos días. Algo así. A ver si me sale. Lo he estado ensayando un poquito. Yo espero que me salga muy bien. Uf, le estoy llamando, pero está en otra llamada. Le voy a volver a marcar a ver qué tal. ¿Qué tal, varón? Bendiciones. ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? No me contestó. O sea, contestó la llamada, pero no me habla. Creo que tiene sus sospechas, pero le voy a volver a marcar. A ver qué me dice. ¿Aló? Buenos días. ¿Qué tal, varón? Buenos días. Sí, claramente le escucho, varón. Le habla el pastor John Méndez de acá de Dallas, Texas. ¿Cómo está? Bendiciones. Usted es el hermano de la plataforma Transmisiones Quiñones, ¿verdad? Sí, así es, hermano. Mucho gusto, hermano. Que Dios le bendiga. Bendiciones. ¿Cómo está, varón? Cuénteme. Pues aquí, bendecido por la gracia de Dios. Con vida y aquí trabajando. Que bueno, fíjese que un hermano que persevera ahí en la congregación, este, conmigo, este, me proporcionó su número. Y hemos visto sus, sus transmisiones. Y, pues, la verdad, un excelente trabajo. Gracias, hermano. Y, pues, le invitamos a que siga adelante. Y, pues, nosotros hemos querido como tenerlo, pero sabemos que usted no tiene visa. Y no puede venir acá a los Estados Unidos. Entonces, pero... Algún día, primero Dios. Así es, varón. Pero yo estaba ahí ayunando, orando hace unos días. Y tuve una revelación de parte del Señor. Y yo quiero hacérsela saber a usted. No sé si usted tiene tiempo para poderme escuchar. Sí, hermano, lo escucho. Ok, varón, va a disculpar. Solo va a ser, voy a ser un poco breve. Porque igual tengo poco tiempo. Sí, bueno. Este, varón, nosotros vimos que realmente usted transmite también en máximamente eventos cristianos. ¿Qué fue? Fíjese, varón, pero usted lo está haciendo mal, varón, como para cobrar dinero. Y creemos que eso no está correcto. Y para empezar, tuve una revelación de eso. Y eso, varón, usted sabe que es avaricia. Y el evangelio, usted sabe que no es un comercio, varón. Ajá. Entonces... No, así es cierto. Entonces, el Señor me puso en mi corazón poderle hablar a usted y decirle, varón, que deje de estar haciendo eso. Usted no debe estar cobrando dinero por estar transmitiendo. No sé, pero consideramos de que usted debe hacerlo por amor a la obra, así como nosotros también lo hacemos. No sé si usted me está comprendiendo. Ajá. Entonces, varón, yo siento en mi corazón poderlo exhortar y poderlo corregir para que usted deje de hacer eso, varón. Y lo invitamos a que siga transmitiendo. Usted sabe que nosotros los cristianos no tenemos que cuidar de la avaricia. Usted sabe que la Biblia dice que el amor hacia el dinero es raíz de todos los males. Y es por eso que yo en mi iglesia, varón, yo tampoco cobro diezmo como otros pastores. Yo vivo por fe. Entonces, en mi misión, yo exhorto y amonesto a los hermanos para que anden en una vida íntegra y correcta. Entonces, yo lo estimo mucho y lo quiero mucho. Y he visto que usted es un varón muy inteligente. Y pues, el Señor me puso en mi corazón poderle decir esto para que usted deje de hacer eso, varón. Ajá. Pero, no lo tome personal. Nosotros estimamos su trabajo. Lo que queremos es de que siga adelante, pero solo que corrija esas pequeñas áreas de su vida que consideramos que no están bien. Que mande unos cien mil dólares, entonces ya no voy a cobrar. Pero, varón, usted sabe que eso es avaricia. Usted está viendo el dinero, no está viendo otra cosa, varón. Usted tiene que tener puesto su mirada en Cristo, varón. En Cristo, ¿pero qué Cristo? En el único Cristo. En Jesús, el Hijo de Dios. ¿Usted lo sabe? ¿Lee la Biblia, varón? ¿O nada más dice que es cristiano? Sí, porque me extraña la pregunta. ¿Quién Cristo? Usted sabe que solo hay un Cristo. Así es, varonazo. Pues, lo invito, varón, a que siga adelante, pero lo lamento mucho poderlo exhortar. Pero, esto me lo puso el Señor en mi corazón. ¿Una revelación? Sí, varón. Es una revelación. Y usted, creo que no cree en las revelaciones. También es una parte que usted está mal de su vida. Consideramos que no está correcto. Usted sabe que el Señor vive y le alabamos a un Dios vivo. Y usted no cree en eso. Porque usted tal vez anda todavía en tinieblas, varón. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, varonazo. Lo escucho. Es que de momento siento que no me está escuchando, varón. ¿Qué hay, vos? Ahí está, la caída. Ay, lento. Es una broma para mi canal de YouTube, vos. Yo pensé que ya estaba, ya me estaba muriendo de la risa. ¿Qué no crees? ¿Qué no crees? Al principio, si no te había conocido, pues ya después empezaste a hablar. Por eso me dio risa. ¿Cómo es, Chucho? Órale, ahí estamos. Te estaba grabando, te estaba grabando. Dale, grabadme, grabadme. De todas maneras, yo estoy grabando igual. Al final es un video, ahí te voy a mandar el link cuando ya esté. Pero te tuve que llamar de otro número, porque si no, olvídate. No hubieras dado la caída, Manuel. No, loco. No, porque perdí mi número, perdí mi teléfono que te digo y cambié el teléfono. Pero ya sabes, deja de estar cobrando, es una avaricia, es una revelación. Bueno, mi gente, esto ha sido todo. Yo espero que les haya gustado el video y que le den like y que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Como ustedes vieron, él me dio la caída, reconoció mi voz. Y pues bueno, saludazo, hasta una próxima oportunidad.